Bueno, como lo dijo Domingo Martín, el secretario coordinador, hay una ordenanza vigente del año 2018, con la cual teníamos la responsabilidad de arreglar, recuperar los dos mástiles aquí, este importante lugar de ingreso en nuestra ciudad, con la colocación correspondiente de las banderas argentinas y de la provincia de Misiones. Nos costó un poquito arreglar, por el hecho que hacía falta una grúa de mucha altura y aprovechando la presencia de los vehículos, de los responsables de corredores viales, pudimos recuperar los dos mástiles. Y a partir de allí, bueno, fuimos en búsqueda de las banderas, hemos conseguido en una ciudad de la provincia de Misiones y hace un tiempo atrás ya estábamos preparando esto. Lo único que pretendemos simplemente es que nuestra celeste y blanca, como corresponde, esté, ¿no es cierto?, flameando en este lugar tan importante de la patria, aquí, en este lugar, de ingreso y de egreso a la ciudad de Puerto Iguazú, en la cual pasan muchísimos turistas, muchísimos vecinos, los hermanos brasileros, paraguayos, y esto hace, ¿no es cierto?, que marquemos presencia dentro del alma de cada uno de los argentinos con la celeste y blanca. Creo que corresponde, nos sentimos muy orgullosos por esto, es una bandera que tiene prácticamente 3 metros de alto por 9 de ancho, una bandera grande, y bueno, va a estar presente aquí y ni más ni menos va a ser que todos los iguazuestes, ¿no es cierto?, y el argentino que viene, que nos visita sobre todo, bueno, que sienta ese flechazo en el corazón, ¿no es cierto?, con el sentimiento puro de lo que representa esta bandera, nuestra bandera argentina. Y también, por supuesto, acompañando nuestra bandera de la provincia de Misiones con los colores que nos caracterizan. Así que contento por esto, contento por la presencia de muchos vecinos, y quiero agradecer al coronel Eduardo Rodríguez por haber enviado una tropa para que formen este momento tan importante, a la banda, ¿no es cierto?, de la Escuela de Monte del Ejército, que nos han acompañado, muy agradecidos. Estuvieron presente también el jefe y el segundo jefe de Escuadrón 13 de la Secretaría Nacional, el segundo jefe de la Escuela de Monte del Ejército, funcionarios municipales, ustedes la prensa, y distintos vecinos. Así que creo que es un momento muy lindo para Puerto Iguazú, con la cual volvimos a recuperar la esencia de la Celeste y Blanca en este lugar emblemático de la ciudad de Puerto Iguazú. Por último, y muy reducido, acompañando, ¿no es cierto?, también a nuestra Selección Nacional, los argentinos, podemos vivir tal o cual cosa, pero nuevamente estar en una final, somos un país futbolero, toda Sudamérica acompaña a Argentina por estas disputas de que me dejaste eliminado o no, pero bueno, todos juntos el domingo, y un mensaje suyo también para que lo podamos festejar tranquilos y en paz, en caso de que vamos a ser campeones, no en caso no, vamos a ser campeones. Sí, yo creo que sí, están dadas las condiciones, los planetas están alineados para que seamos campeones del mundo nuevamente, y bueno, de dar a casualidad, justamente, de ilusamiento del pabellón, y por eso yo dije, ¿no es cierto?, cuando hablé de que la casualidad de que estamos ilusando el pabellón argentino, y también que el domingo estamos jugando la final, así que esto es, digamos, damos una fuente de energía a todos nosotros para que tengamos y estemos hinchando con todas las fuerzas del próximo domingo, y pedirle a los vecinos que por favor, por favor, que se cuide, que en los festejos tengan cuidado, porque todos queremos festejar, porque llegar a una final del mundo nos llena de emoción y hace que la adrenalina se encuentre en todo su esplendor dentro de nuestras venas, en nuestra sangre, pero también tenemos que ser un poquito mesurados, tenemos que ser cuidadosos para que no suceda nada que lamentablemente luego, ¿no es cierto?, esté, digamos, cayendo sobre familia, como ya nos pasó en estas dos oportunidades, tanto cuando se le ganó a Países Bajos y a Croacia, de que estemos lamentando.